de esta manera, bailando, pegados, bebiendo cerveza y compartiendo del mismo vaso en pleno horario de toque de queda. Más de 500 personas en el caserío de Santa Rosa del distrito de Usquil, en Otusco, participaron de un evento social en honor a Santa Rosa de Lima. A pesar que la provincia de Otusco está a poco de alcanzar los mil contagios de coronavirus, cientos de ciudadanos no dudaron en festejar de esta manera. Incluso los asistentes a este concierto decidieron transmitir en vivo mediante redes sociales en donde se observa un tumulto de personas de diferentes sexos que no portan mascarillas y consumen licor. No me miran tus ojos Será porque tienes otro querer y yo también lo tengo, por Dios de ti. Será porque tienes otro querer y yo también lo tengo, por Dios de ti. Solo hasta el final de esta presentación, una de las bailarinas se colocó su mascarilla antes de abandonar el escenario. A pesar de la magnitud del evento, la policía, serenos, ni fuerzas armadas llegaron al lugar para poner fin a esta fiesta y detener a los responsables. Pero no fue el único.